The Remix Baila sobre mi cuerpo y al muévete es un carnaval Me encanta la forma que bailas pa' mi Tu movimiento es algo transensual Ya no pares de bailar No lo pienses más, ven fíjate a mí Yeah, you're a party animal Girl, you're active, no, you're not lazy Girl, you're a party animal Oh, you're wine, you drive me crazy Girl, you're a party animal You wine so good, you're just so good Un shot, dos shots, tres de cuatro No hagas planes que esta noche rumbeamos Nos juntamos y muy rico bailamos Viendo el amanecer Como tú te mueves, solo tú lo sabes hacer Tu cuerpo con el ritmo combina salvaje Tu sueño estará sola quitándote el traje Yeah, yeah Vamos pa' Medalloyal, vamos pa' Medalloyal Yeah, you're a party animal Vamos pa' Medalloyal, vamos pa' Medalloyal Juro que no te arrepentirán Vamos pa' Medalloyal, vamos pa' Medalloyal Yeah, you're a party animal Vamos pa' Medalloyal, vamos pa' Medalloyal Juro que no te arrepentirán Girl, wind up on my body, girl Wind like it's a carnival Girl, me love the way you're white